Saludar a nuestros adversarios circunstanciales, que son compañeros de trabajo, igual que cada uno de nosotros. Festejar una vez más el proceso democrático dentro de la vida universitaria, en este año que se cumplen 30 años de la normalización de esta institución. Y estamos muy contentos nuevamente, en el sentido de que volvemos a tener representación. Es importante y sano la representación de las minorías, y venimos en un momento muy especial en el contexto político de nuestro país y nuestra universidad como agente del Estado. Entonces consideramos que lo importante hoy es la unidad de los trabajadores, detrás de líneas de acción, como la defensa de la educación pública. Y también tenemos una serie de requerimientos que creo que son necesarios a 30 años de la normalización de la universidad, que tiene que empezar a tratar la comunidad universitaria en su conjunto a nivel interno. Por ejemplo, la representación igualitaria de los trabajadores, juntamente con los trabajadores docentes. Creemos que a 30 años de la normalización de la universidad, no puede haber una casta privilegiada como tiene esta universidad, y queremos la misma grado de participación y representación en los órganos del gobierno como para elegir nuestras autoridades. ¿Es factible en un mediano plazo eso? Yo creo que es parte de la construcción política que debe plantearse como necesidad, dentro de la comunidad universitaria. Hay sectores que no le conviene, pero creemos que lo que va más allá de todo es la democratización que tiene que haber en las estructuras de la vida universitaria. Será parte de la construcción política que, como los trabajadores, siempre nos ha costado, pero creemos en la unidad en la acción. Es importante que se esté, que podamos representar, aunque sea otra ideología, otro pensamiento, para que no sean siempre los mismos los que deciden la vida del estamento no docente y de los derechos de nosotros mismos. Así que en ese punto lo veo muy valioso, veo valioso el participar y el poder poner en discusión nuestro pensamiento que por ahí comparte otros valores que no es el de la actual conducción del claustro. ¿Ya hay propuestas específicas luego para debatir en el Consejo Superior? Sí, tenemos un proyecto importante con lo que es la estructura funcional de los cargos, que nos parece que es un... si bien siempre se habla de que se quiere hacer la estructura, pero nunca se trabaja en ella, siempre se promete, pero nunca se hace nada conciso. Queremos que sea una estructura funcional estable y que le dé transparencia a los cargos, al ascenso del no docente y para que le dé una expectativa de carrera para ascenso, no que estén dependiendo si le dan o no le dan un cargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!